Desde la Pastoral Juvenil de la Parroquia de la Catedral, se invita a todos los jóvenes del municipio a participar del Movimiento Navideño Juvenil Monajú. Este tendrá lugar del 20 al 23 de diciembre. Desde la Catedral, la invitación se ha hecho extensiva a toda la población juvenil del municipio para que este año se vuelvan a encontrar, ya que por dificultades de pandemia, el año anterior no se pudo realizar como es tradicional. Sí, el año pasado, como lo sabemos, fue un año complicado. Sí hicimos una Monajú, pero digamos que con menor impacto, como es lo habitual. Pero la idea es que este año reactivemos esos espacios, reactivemos nuestro Monajú, ese movimiento que yo sé que a los jóvenes les hace mucho bien y yo creo que a los muchachos les motiva saber que en Navidad y en vacaciones tienen algo para hacer diferente a lo que es habitual. Entonces, sí, esta semana estamos haciendo esa convocatoria para que los muchachos se animen a participar y que después de este tiempo tan difícil volvamos a sonreír un poquito, que nos hace mucha falta. Allí convocamos a los jóvenes sonsoneños para que se animen y participen, obviamente a través de la evangelización, pero de una forma divertida, que es esa espera que tenemos del niño Jesús, pero de esa manera juvenil y de esa manera de gozarnos la Navidad. Para quienes deseen participar de la Monajú este año, las condiciones y requisitos son mínimos. Tener 13 años en adelante y nunca hemos tenido un límite como de mayoría. El proceso de inscripción es el 20 de diciembre a las 6 de la tarde en la Casa de la Juventud. Todo se hace este mismo día y solamente existe ese día, esa noche, para la inscripción. La mesa juvenil será el 19 de diciembre, la inauguración de nuestra Monajú, que será a cargo del equipo base de la parroquia y a cargo del padre Andrés Felipe. La invitación es a que todos los jóvenes volvamos a reunirnos, así como ha impactado en otros años. Este año no puede pasar desapercibido y no lo podemos dejar como si Navidad no hubiera sido lo mismo de siempre. Siempre pasamos muy chévere y esta Navidad no podemos dejar de darle play a esta gran invitación que siempre se nos brinda desde la parroquia catedral. Se recuerda que la inscripción se realizará el próximo 20 de diciembre a las 6 de la tarde en la Casa de la Juventud. Ese mismo día iniciarán las actividades del movimiento navideño juvenil.